¿Qué tal? Buenas tardes. Pues un primero de mayo con el ambiente muy caldeado en Atenas. Cientos de miles de manifestantes han salido a la calle para protestar contra ese plan de ajuste que Bruselas le exige al gobierno griego para concederle la ayuda que necesita. Nosotros hemos podido comprobar la facilidad que tiene la policía griega, los antidisturbios griegos para encargar contra los manifestantes en una manifestación de estas características. Lo hemos sufrido, de hecho, en nuestras propias carnes. En este momento los manifestantes están trasladándose desde la puerta del parlamento donde han tratado de acceder por la rampa de acceso hasta el barrio de universidad. Nosotros vamos detrás de ellos. Todos los manifestantes, esos cientos de miles que comentábamos, se quejan de que este plan de ajuste puede hundir a la clase trabajadora griega y puede debilitar mucho la producción industrial de este país. El primer ministro de Grecia ha acusado a los anteriores gobiernos griegos de ser responsables de la dramática situación presupuestaria de su país, que necesita unos 135.000 millones de euros de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional para evitar la banca rota. El plan de rescate, que está siendo negociado por la Comisión, el Banco Central Europeo y el FMI, tiene como objetivo recortar el déficit público griego 10 puntos porcentuales entre 2010 y 2012, desde el actual 13,6% del PIB. Incluye medidas como subidas del IVA y los impuestos especiales, supresión de las pagas extras de los funcionarios, congelación salarial y retraso de la edad de jubilación hasta los 67 años. El importe total de los recortes ascendería a 24.000 millones de euros. El rescate se realizaría a través de préstamos bilaterales de los países de la eurozona por valor de 30.000 millones de euros el primer año a un tipo de interés que rondará el 5%. España aportará 3.675 millones de euros. Por su parte, el FMI destinará otros 15.000 millones para ayudar a Grecia. Los sindicatos griegos han aprovechado la conmemoración del 1 de mayo para pedir a la ciudadanía que proteste contra el severo plan de austeridad del gobierno. El transporte ferroviario y marítimo estará paralizado hasta las 6 de la mañana del domingo, al igual que los trenes de cercanías que llevan al aeropuerto de Atenas. El plan del gobierno implica fuertes recortes de los sueldos de los funcionarios por la supresión de dos pagas extraordinarias, al tiempo que prevé la congelación salarial en el sector privado. En Estambul y por primera vez en 33 años, miles de manifestantes han llenado la plaza de Taksim, la más conocida de la ciudad. El lugar fue prohibido para este tipo de actos desde que el 1 de mayo de 1977, militantes de extrema derecha, apoyados por los servicios de inteligencia, abrieron fuego sobre la multitud. Murieron 34 personas. En Moscú, partidos políticos, sindicatos o simpatizantes del gobierno se han reunido en diferentes manifestaciones. Los comunistas, portando pancartas, banderas rojas y retratos de Stalin y Lenin, además de festejar el Día de los Trabajadores, protestaban contra la participación de tropas aliadas en el próximo desfile militar de la Plaza Roja, un acto que conmemora el 65 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi. Y la pasada noche ha habido incidentes en Berlín y Hamburgo, donde la policía se ha enfrentado a manifestantes de extrema izquierda que les arrojaron piedras y botellas. En Hamburgo, 17 agentes y un transeúnte han resultado heridos. Estos actos de violencia, asociados al primero de mayo, son ya casi una tradición en Alemania, especialmente en Berlín. Manifestaciones en toda Asia en el Día del Trabajo para reivindicar mejores condiciones laborales. Unas movilizaciones marcadas, como en el resto del mundo, por la crisis económica que sigue causando la pérdida de miles de puestos de trabajo cada día y empeorando la ya precaria situación de muchos trabajadores. Debe acabar el acoso a los trabajadores y aumentar el salario mínimo de los empleados del sector textil, dice esta líder sindical de Bangladesh. Y esta es la manifestación de la capital de Indonesia, Yakarta, donde más de 30.000 personas han recorrido la mayor avenida de la ciudad hacia el Palacio Presidencial, con consignas como hoy estamos unidos y acabemos con la opresión. Los líderes sindicales dicen que el gobierno se ha puesto de parte de los capitalistas y de los hombres de negocios, y no de los trabajadores. Entre sus demandas se incluyen la eliminación de los despidos arbitrarios, el derecho a la prestación social y que se respeten los derechos humanos de los trabajadores. Reivindicaciones similares en otros países asiáticos. En Camboya, una de las naciones más pobres de la región, han pedido además la creación de un tribunal competente en materia laboral. Muchos de los manifestantes son empleados de la industria textil, a la que va destinada la mayor parte de la inversión extranjera en el país. Igualmente, movilizaciones multitudinarias en Filipinas, donde demandan una mayor protección para los trabajadores. O en Taiwán, donde también protestan por la explotación laboral. Este líder sindical dice que sigue aumentando la producción, pero que los salarios continúan bajando. Y en Japón, concentración en el Parque Yoyogi de Tokio. Entre sus principales demandas, que se acabe con la inestabilidad laboral y se mejore la seguridad social. Los líderes sindicales piden que se vuelva a una sociedad en la que el empleo fijo sea la norma. ...civil según la Organización Grupo Internacional de Crisis. Los enfrentamientos librados entre el gobierno y los camisas rojas han causado ya 27 muertos y más de mil heridos. Eso ha ocurrido desde que se renaudaron hace siete semanas las protestas callejeras para exigir la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas. Miles de manifestantes continúan atrincherados en Bangkok desde entonces. El gobierno ha rechazado la ayuda exterior para solventar esta crisis porque considera que se trata de un asunto interno que además tienen controlado. Pero según el informe del grupo no gubernamental, el número de muertes puede aumentar bruscamente si los militares desalojan a los miles de manifestantes que están acampados en el centro de la capital.